Tercera del programa, se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable, desmontó a su conductor en la partida, Pinturero y está tomando la punta Lagar, Kipit está a cabeza en los primeros 200 metros de recorrido, Kipit y Lagar cabeza a cabeza, reiteramos en la partida desmontó a su conductor Pinturero, vienen tomando el poste de los 1100 metros, Kipit y Lagar cabeza a cabeza, van a tomar los últimos 1000 de competencia, por dentro Lagar, por fuera Kipit que viene a cabeza de él, faltan 900 para la meta, Lagar adelante ha sacado medio cuerpo de ventaja sobre Kipit, tomando la curva de los 800 metros, Lagar adelante con medio cuerpo de ventaja, Kipit viene en el segundo lugar, faltan 700, Lagar y Kipit peleando la delantera, últimos 600 de carrera, Lagar adelante por fuera Kipit a medio cuerpo, van a tomar los últimos 500, Lagar adelante a cuerpo de medio Kipit, van a girar la última curva, Lagar adelante Kipit a dos cuerpos, están tomando los últimos 300 de carrera, Lagar adelante Kipit a tres cuerpos, faltan 200 para la meta, Lagar adelante Kipit a tres largos, último 120, Lagar tres cuerpos de ventaja, Kipit en el segundo lugar, último 50, Lagar con tres cuerpos de ventaja, primero Lagar, luego Kipit y así llegaron ¡Gracias!